Pasaron por dos y cobraron doscientos. La bola se va, 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 a la cayena. Soberbio cuadrangular por el jardín derecho de Richard Pérez. Trayendo tres a la casa. Poniéndole números y clavos a esa tumba. Poderoso batazo de Richard Pérez. El último bate a la cayena. Richard Pérez, receptor más valioso. Estabas de último bate. Con ron, con tres empujadas. Doble con dos empujadas y sencillo. Te faltó el triple. ¿Cómo estuvo esos turnos? Porque estabas de último y de hecho la tanda baja entre Gutiérrez y tú fueron los que impulsaron las carreras. Bueno, desde que empezó el torneo las cosas no estaban saliendo. Buenos contactos, pero todo de frente. No cambié el approach, simplemente dejé la bola que venga un poco más. Sin volverme loco. Solo esperar la bola y bueno, hasta que se me dio, ¿no? De repente los turnos de arriba, las posiciones de los turnos de arriba, tenía como más presión y aquí abajo estabas relajado porque eres el último bate. Sí, también mejores picheos. Cuando estás abajo, ves más recta, ves menos picheos en las esquinas. Los dos batazos que di, el primero fue un cambio que se quedó ahí, fueron cambios back to back. Después estos dos fueron tres rectas seguidas que es un poquito más fácil hacer el ajuste cuando viene así de rápido también. Ahora bien, con respecto al manejo de los lanzadores, ¿te entendiste bien con ellos? O sea, no hubo, porque usualmente uno es receptor de suelas. Sí, es muy universal, ¿me entiendes? Aquí todos estos muchachos jugaron en algún nivel alto, entonces todos saben cuál es el plan de trabajo. Tú simplemente ves cómo se sienten en los warm-ups, cómo están tirando las esquinas, el picheo quebrado, las rectas afuera. Todos están tirando duro, así que es mucho más fácil y tirando extraño, obviamente. Oye, el relevo de Héctor Contín fue fundamental, porque ahí estaba amenazando el equipo de Tampa y se podían ir arriba, con los dos hombres que tenían en posición anotadora. Sí, esa es la diferencia con Contín, yo juego desde hace rato, jugamos en Arizona, tenemos ya como tres años jugando, entonces nos entendemos un poquito mejor y sé que él viene siempre, él necesita un poquito más para calentarse y hoy lo mostró. Bueno, Richard, pues hay que tomar tiempo, que sigan los triunfos para mañana. Y bueno, esperábamos verlos en la semifinal y final. Que así sea, muchas gracias. Dale.